Música Acceso Profético 2018 Profetas y Profecías Profeta Edgar Iraeta Profeta Gloria Castillo Y el Apóstol Gerwin Castillo 9 y 10 de Noviembre En el Ministerio Internacional El Rey Jesús Kekora Entrada Gratis Acceso Profético 2018 Música Vamos a verlo en Génesis capítulo 3 Versículo 1 al 6 Pero la serpiente era astuta Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer Con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made He said to the woman Did God actually say you should not eat of any tree in the garden? La mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto Podemos comer And the woman said to the serpent We may eat of the fruit of the trees in the garden Versículo 3 Verse 3 Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Digo Dios No comeréis de él Ni le tocaréis Para que no muráis But God said You should not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden Neither shall you touch it Lest you die Entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis But the serpent said to the woman You will not surely die Si no que sabe Dios Que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Ahí sembró la incredulidad For God knows That when you eat of it Your eyes will be open And you will be like God Knowing good and evil Y vio la mujer Que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable Para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió Y dio también a su marido El cual comió así como ella So when the woman saw that the tree was good for food And that it was a delight to the eyes And that the tree was to be desired to make one wise She took of its fruit and ate And she also gave some to her husband Who was with her and he ate Note algo muy importante Notice something very important Cuando Eva aceptó la pregunta de Satanás When Eve accepted that question from Satan De inmediato oído Satanás la derrotó Immediately Satan defeated her Oído pon atención Listen La palabra de Dios The word of God Representa a Dios Represents God Así que El ataque venía directamente contra Dios So the attack was directly to God Pero como no venía directamente contra Dios But since it wasn't directly against God Usó el vaso más frágil He used the weak vessel Ahora una vez más Now another thing Cuando aceptó Eva la pregunta de Satanás fue derrotada When she accepted that question from Satan She was defeated Y lo siguiente que hizo Satanás And the next thing that Satan did Fue separar a Adán y a Eva De su relación con Dios He separated Adam and Eve From his relationship with God Y cómo lo separó And how did he do it Le comenzó a decir He began to tell them El día que tú comas de este árbol That day that you come and eat from this fruit Vas a ser igual que Dios You will be like God Ahí le estaba diciendo varias cosas There he was saying many things Una de las cosas que le estaba diciendo es One of the things that he was saying was Dios es un despota Oh God is a dictator Y probablemente And probably No, 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 no Él no quiere que tú seas igual que Él Maybe He doesn't want you to be like Him Dios no te permite libertad God doesn't allow you to be free Dios no quiere que tú desarrolles tu potencial God doesn't want you to develop your potential Le comienza a sembrar He began to sow Una desconfianza An unbelief Para que comience a creer Eva y Adán So Adam and Eve Could begin to believe Que Dios era injusto That God was an unjust God Pon atención Pay attention Porque el objetivo principal Because the principal objective Era sembrar desconfianza It was to sow unbelief Porque una vez que perdiera la fe Because once they lost faith Perdía la fe En la palabra de Dios They would lose faith In the word of God Are you understanding me church Una vez que perdiera la fe Once they would lose their faith Iban a perder la fe En la palabra They would lose the faith In the word El enemigo trabaja con diseños The enemy works with designs Con estrategias Con estrategias El trabaja bien las cosas He works things well Hasta lograr un objetivo completo Until he gets a complete objective Y te comienza a sembrar And he begins to sow En esa iglesia No creen en ti In that church They don't believe in you They don't believe in your calling No vas a desarrollar tu potencial You won't develop your potential Nunca vas a llegar a tu destino You will never reach your destiny Hay una palabra que Dios te habló There is a word that God spoke to you A través de los profetas Que han venido a esta casa Through the prophets No está contento con esa palabra El va a luchar Para que tú desconfíes de esa palabra Y comiences a decir Esa palabra no es verdad Esa palabra no funciona La palabra de Dios si funciona Cuando Dios habla Él habla Y Él lo va a hacer Créeme que Él lo va a hacer Dios lo va a hacer Dale un aplauso más fuerte al Señor Toca a alguien y dile Cuando Dios habla Él lo va a hacer Dios lo va a hacer Ahora Una vez que sembró La desconfianza en la palabra Mire a Eva Y vio la mujer Que el árbol era bueno para comer Dice que la mujer Dice que la mujer miró Ponga atención Porque esto es importante La fe y la vista Son totalmente opuestos Ella dice que vio La Biblia dice Que el justo Por la fe vivirá La fe se puede ver por hecho Pero cuando usted cree en Dios No lo ve con sus ojos físicos Lo ve con los ojos del Espíritu Eso es lo más fuerte Así que Eva Lo miró con sus ojos físicos Eso quiere decir Que la granada Que la bomba O que la estrategia del enemigo Ya había funcionado Ya Eva no caminaba por fe Ahora caminaba por vista Ahora miraba todo Toca a alguien y dile Dios te está hablando en esta hora Cuando usted camina por vista Usted camina en lo natural La raíz de la inseguridad Se llama desconfianza Una vez que esa raíz Se es sembrada en ti Se va a generar en ti Inseguridad El enemigo quiere Sembrarte desconfianza Para que comiences a ver las cosas Desde el mundo natural Y no desde el mundo espiritual Eva caminaba por fe Caminaba en la palabra La palabra que Dios le había dado No dejes que nadie Te robe la palabra Mientras yo estoy predicando No la dejes que nadie Te la robe Porque esa palabra Va a suplir Todas las necesidades Tuyas Aleluya Toca a alguien que está muy serio Y dile No dejes que nadie Te robe la palabra La gente no tiene Revelación a lo que viene Vienen a platicar Vienen a saludar Vienen a hacer chistes A la iglesia Porque no tienen revelación De la palabra Pero Satanás si la tiene Satanás dice Si cree en la palabra No va a caminar por vista Va a caminar por fe They will walk by faith Toca a alguien y dile Toca a alguien y dile Aquí Dios te va a hablar Ahora hermano Here God will speak to you Right now La palabra que Dios habló That word that God spoke Es una palabra invisible It's an invisible word Cuando fue desatada When it was released Sobre Adán y Eva Over Adam and Eve Ellos podían caminar En el mundo invisible They were able to walk In the invisible world Pero cuando el enemigo Se las quitó But when the enemy Stole them from them Comenzaron a caminar En el mundo visible They became to walk In the visible world Cuando Dios te da When God gives you Una palabra invisible An invisible word Oído Listen Ponga atención Cuando Dios te da Una palabra invisible Y no se ha cumplido Sigue la creyendo Porque Dios te va a llevar A otra dimensión Sigue la creyendo Sigue la creyendo Buenos días profeta Este es un testimonio Del espíritu de rechazo Ayer Flor fue libre Del espíritu de rechazo Ella dice que venía Arrastrando, luchando Peleando con este espíritu Cada persona que se acercaba A ella Ella creía que La persona la rechazaba Al igual ella sentía Rechazarse Ella dice que no podía Hablar con nadie Ella tiene madre Aproximadamente Cuatro meses Que está acá Y yo creo que Muchos de acá Le hemos visto Madre Su rostro Ha sido transformado Por el poder Sobrenatural de Dios Cuéntame Cuéntame ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo le doy la gloria Y honra a Dios Porque ayer fue liberada Del espíritu de rechazo ¿Ustedes la oyen? ¿Ustedes la oyen? Un poquito más fuerte Yo le doy la gloria Y honra a Dios Porque ayer fui liberada Del espíritu de rechazo ¿Qué hizo el Señor En tu vida ayer? ¿Qué pasó ayer? Me hizo libre Porque cada persona Que se me acercaba Sentía que estaba Rechazada Por cualquier persona No sentía el amor De mis padres Sentía que estaba sola Pero ayer fui liberada Y también me sentí Muy feliz ayer Cuando hay espíritu de rechazo When there is spirit Of rejection No hay felicidad There is no joy ¿Verdad? ¿Right? ¿Y ayer? No me sentía feliz A veces me sentía sola Tenía ganas de morirme No quería vivir She said she had A spirit of rejection And she felt always alone And she felt like She wanted to take Her life away Because of how Rejected she felt ¿Y ayer? Y ayer fui liberada Y me sentí feliz Y sentí que El cariño de mis padres Volvió a mí And yesterday She was delivered And she was happy And she felt the love Of her parents ¿Le damos un aplauso al Señor? We give an applause To the Lord Yo le doy la gloria Y honra a Dios Porque ayer fui feliz Y fui liberada Entonces Dios es real So God is real Le damos fuerte el aplauso Gracias Saludos amigos Bendiciones en esta hora Gracias por estar conectados En esta hora Yo quisiera en esta hora Hacer una oración breve Con usted Si usted está ahí con nosotros Haga esta oración Si usted todavía no tiene a Cristo En su corazón Y repita conmigo en voz alta Señor Jesús Reconozco que soy pecador Me arrepiento de todos mis pecados Señor perdóname Límpiame con tu sangre Te acepto Jesús Como mi salvador Y el Señor de mi vida Gracias Jesús Porque si hoy muero Al abrir mis ojos Estaré en tu presencia Porque tú eres mi salvador Y mi Señor En el nombre de Jesús Amén Y Amén Será hasta la próxima Bendiciones Acceso Profético 2018 Profetas y profecías Profeta Edgar Iraeta Profeta Gloria Castillo Y el apóstol Gerwin Castillo 9 y 10 de noviembre En el Ministerio Internacional El Rey Jesús Que Cora Entrada gratis Acceso Profético 2018 419 estou 1,2,3,3,4,4,6,5,6,6,6,6,6,6,6,6,7,6,6,6,6,6,7,6,6,6,6,6,6,7,6,7,6,6,7,6,6,6,7,7,6,7,6,6,7,7,7,6,7,7,7,7,7 En el tener primero 히